En el bloque anterior, nuestro compañero, bueno, ex compañero Carlos José Matamoros, habría puesto su renuncia en el programa al que pertenecía. Las razones, los motivos, las circunstancias reales, él se las ha guardado por este momento. Él conversó vía telefónica con nuestra compañera Mónica Buccelli. Mira, todo el mundo especula, todo el mundo habla, todo el mundo comenta, pero creo que no nos compete, no nos compete a nosotros emitir un comentario porque no sabemos con exactitud qué es lo que le llevó a Carlos José a tomar la decisión de poner su renuncia. Lo que sí es confirmado es que renunció y que hoy sería su último programa. Yo, como parte de Farandulero, y yo creo que es también el sentir de los chicos acá, Carlos José, te deseamos lo mejor, lo mejor, porque eres un buen hombre, un buen compañero y un buen amigo. Así que el camino que has decidido ahora emprender, sea cual sea, sé que va a ser con todas las bendiciones de Dios. Te queremos. Así es, Año, suerte, no necesitas porque ya la tienes hace mucho tiempo. Eres súper extraordinario.